Muy buenos días amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Arriba con Luz Los saluda Nino Torres Y Augusto Sáenz, su servidor, y estamos aquí en esta edición de domingo Domingo, así es Y donde vamos a traerles aquí toda la información importante De lo que aconteció durante esta semana Aquí en tu ciudad Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy bien, acá disfrutando Miren, en manga corta señores, porque esto ya no es invierno El invierno se fue Yo todavía traigo aquí la casaquita Son las achaques, las achaques de Augusto Señores Ese frío, todavía no se me quita, fíjate que la semana Acabo de cambiar Y a su mecha Se acabó, más bien no servía el aire acondicionado La calefacción Y tres, cuatro días Y tú fue Estoy dentro de la casa, ¿no? Nada más me hacía Así bolita en la cama Pero, ay, estuvo Fue la semana que estuvo Bajó, ¿no? Bajó, casi casi a Tres, cinco grados Justo en el frío te tocó cambiarte Ahí me tocó Lo arreglaron ya, justamente ahora que ya subió la temperatura Pero bueno, no importa Y no necesitar lo que es ¿Cómo están con los calentadores esos chiquitos? Con eso tuvimos que hacerle porque si no, ahí está No, pero ya pasó el frío, estamos acá ya primavera La vuelta en equina, señores Ya se siente Estamos acá Este, Augusto, no se olviden muchachos Estamos acá con el programa, nos están viendo aquí Pero, eh, recordarles, ¿no? Que nos pueden ver a través de la página de Facebook En, en Ustream Y por supuesto, lo pueden bajar aquí La aplicación La aplicación de Canal Hispano TV Que está disponible tanto para Apple como para Android Y recuerden que también en la aplicación No solamente pueden ver los programas Los videos que hacemos y producimos aquí en Canal Hispano Sino también pueden encontrar negocios Estamos construyendo lo que es la Guía Latina Así que si tú tienes un negocio O quieres vender algún producto Anúnciate aquí en la Guía Latina Exactamente Y ese va a ser el recurso para que todos los hispanos aquí en Columbus Agarren y vean qué es lo que hay O que quieren un auto Pues ahí pum, pum, pum Claro Van a encontrar No tienen que andar buscando ahí en Facebook Hasta ver en cuando encuentran algo que quieren Ahí van a encontrar según lo que estén buscando Ya están por clasificados Exactamente, no, si quieren cualquier tipo de servicio O la, lo, lo que estén ofreciendo Pero que estamos acá conectados Eso es lo que se trata, ¿no, Augusto? Es lo importante Así es, para que sea más rápido, más efectivo Donde quiera que estés Pum, ahí vas a encontrar en el teléfono La información que necesites Pero es importante que ahorita la estemos construyendo Entre las personas que tienen su negocio Que se registren Háblenos para que les demos la información De cómo pueden estar en esta aplicación De la Guía Latina Que está dentro de la aplicación de Canal Hispano TV Exacto, ¿a qué número te pueden contactar, Augusto? Bueno, al 614-353-1421 O también al correo electrónico Info Arroba Canal Hispano TV Punto com Va a salir ahí Lo vamos a poner en pantalla Claro que sí En el próximo bloque Para que le vayan Y ahora estamos hablando De ofrecer No vamos a explicarles acá Lo que estamos Lo que hay disponible Ahora hay muchos trabajos Hay trabajo Esta temporada es muy buena Porque ya la Empieza a hacer calorcito Ya empieza Hay más opciones Se abren más opciones Claro, y en esta ocasión Hay trabajos Mucho trabajo en los hospitales Sobre todo para las enfermeras Exacto Si ustedes están estudiando enfermería O ya se graduaron de enfermería O Es uno de los trabajos Que tiene más futuro Y que siempre va a haber Y siempre va a haber De hecho, hay una carencia De enfermeras De enfermeras Porque es un trabajo tan duro Tan sacrificado Y este Y al final, ¿no? Y están pidiendo gente Incluso de afuera Fuera de Estados Unidos Hay muchas facilidades Para que enfermeras Puedan venir acá A trabajar a Estados Unidos Así es Entonces Hay una posición ahorita Disponible en el hospital Esta se llama Delaware General Health District Ok Es un centro de salud Pero está en Delaware Que está también aquí cerquita Unos ¿Cómo van? ¿20 minutos? 20-30 minutos De aquí de Columbus Así que si le queda cerca también Pues bueno, puede aplicar A este lugar Vaya a la página De Delaware Health Punto O-R-G Ahorita vamos a poner también La información ahí Para que vea Y está precisamente La posición disponible De enfermera Del Departamento de Salud De Delaware Entonces ahí pueden checar Las posiciones Los puestos que hay disponibles Y vean ahí en la página De Delaware Delaware Health Punto O-R-G O-R-G Así es Ahí está Ah, perdón Diagonal Careers Careers No se olviden Pongan eso bien importante Porque si no No sale la página Después de Careers Va a poner .cfm Ok Y ahí como está en la pantalla Exactamente Pueden acudir a esa Esa dirección Estamos hablando De las oportunidades de trabajo Que están disponibles En el hospital Nationwide Nationwide Children's Que se llamaba antes Children's Hospital ¿No? Hay bastantes oportunidades Ahí pueden ir A la página web Va a aparecer la información En pantalla Con el nombre de la website Que es NationwideChildrens.org Diagonal Healthcare Career Opportunities Así es Entran ahí en la página web Del Nationwide Children's Y van a ver Todas las oportunidades Que hay sobre todo Para enfermeras Y la gente que está Relacionada con Con la salud De hecho Ahorita quieren hacer Mucho alcance A la comunidad latina Entonces va a haber Puestos de trabajo De todo tipo Desde limpieza Mantenimiento Obviamente hasta doctores Enfermeras Están haciendo Una campaña Muy grande Muy extensa Para alcanzar A las minorías Y en este caso En particular A los hispanos Así que si usted Tiene experiencia Y tiene todos Sus papeles en regla Pueden aplicar En línea A esta página Que ya les mencionamos De Nationwide Children's Punto Org Muy bien Muy bien Y también tenemos Oportunidades de trabajo Este 25 de febrero En el centro Que se llama Ohio Means Jobs Center Que está ubicado En la 1111 East Broad Street Aquí en Columbus, Ohio Están contratando Para la compañía De luz De aquí De la ciudad AEP Así que pueden ir Con su resumen Vayan a ser Bien profesional Y hay diferentes Puestos también Vayan este 25 de febrero A esa dirección También pueden ver Más información En la página De COWIC Que es el Ohio Means Jobs O el centro de trabajo De aquí De Columbus, Ohio Y es www.cowic.org Así es AEP La compañía De la empresa De luz Aquí en Columbus Está creciendo Bastante Con los latinos Estaba viendo El otro día Hay comerciales Que salen El comercial Es en inglés Pero sale Que las oportunidades Que tienen De servicio En español Están Influyendo Bastante En nuestro mercado De nuestra comunidad Claro, a mí me da mucho gusto Que estamos viendo más O conociendo De más empresas Grandes Que tienen A la cabeza Muchas personas Latinas Hispanos Por ejemplo Me dio mucho gusto Saber de José Rodríguez Que está a la cabeza De Del departamento De comunicación Y relaciones Públicas Del departamento De salud Como en AEP Hay mucha gente Que está Influyendo bastante Y que son hispanos Entonces Un orgullo hispano Para Felicitaciones A todos ellos Que están ahí Liderando Estas empresas Fiesta Bar and Grill Te da la bienvenida Y te invita A que pruebes Sus deliciosos platillos Con el auténtico Sabor mexicano Como el molcajete De mariscos Acompañado De un jarrito De jalisco O tu bebida Favorita También puedes Organizar tu fiesta En nuestro amplio Salón privado Tenemos especiales De lunes a domingo Para saciar tu hambre Cualquier día De la semana 5925 Summit Road Dublin, Ohio Fiesta Bar and Grill Bien amigos Estamos de regreso Aquí con su programa Arriba Columbus Señores Ahora vamos a meternos En lo que es Los avisos De la coalición Hispana Una organización Tan importante Aquí en Columbus Con un aviso Especial Que me parece Muy importante Augusto Que es el tema Para continuar Su educación Si usted No pudo Terminar Ya sea primaria Secundaria La coalición Hispana Hasta preparatoria Hasta preparatoria Está ofreciendo Aquí cursos Online Para que usted Pueda Terminar Su educación Ya sea primaria Ya sea de preparatoria Lo puede hacer A través de internet Se están ofreciendo Las facilidades ¿No? Y tiene un certificado Y puede obtener Su certificado De estudios De la Secretaría De Educación Pública De México Aquí En Columbus Señores Se van a dar Las clases Próximamente También En el Centro Cultural Y Educativo José Luis Mas Se van a dar Dos veces A la semana Y ustedes pueden Contactarse Con la coalición Hispana Van a aparecer Los números En pantalla O si no puede Ir a la página Web También De la coalición Hispana ¿No? ¿Qué más tenemos Augusto? ¿Hay temas De voluntariado También aquí? Claro, así es También tenemos aquí Para este Programa que tienen De la plaza comunitaria Donde van a estar Dando las clases Bueno No las clases Pero la La capacitación Para que terminen Sus estudios De primaria Secundaria Y preparatoria Pero también Necesitan voluntarios Para que apoyen Exactamente En estas clases Y ellos están también Solicitando para las fechas De A partir de Marzo primero Y Díjeme ver Marzo primero Que van a ser De doce A dos P.M. De la tarde Cada martes Cada martes Y los sábados De nueve A once De la mañana Este horario Va a empezar A partir De el cinco De marzo El de las doce A dos Va a empezar A partir Del primero De marzo Así que Si ustedes quieren Ayudar Y apoyar En este programa Que es tan importante Pueden comunicarse Nuevamente Con la coalición Hispana Ahí están los teléfonos En pantalla 614-840-9934 O también Pueden ir directamente Al lugar Que es En la 3556 Sullivan Avenue En la suite 107 Pero principalmente Yo creo que les recomendaría Que hablen primero Para asegurarse Para obtener informes Que requisitos piden Y también pueden llamar O mandar un correo electrónico Al email Que también está Ahí en pantalla Va a aparecer en pantalla Así que importante No vamos a Darnos la mano Los unos a los otros Es importante Porque estando aquí En este país Mucha gente A veces Por venirse para acá Ya no acabaron Sus estudios Entonces Que mejor oportunidad Que continuar Con esos estudios Aquí A distancia ¿Verdad? Y van a tener Certificado Que les va a servir Para el futuro Es una opción Muy 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 interesante Y sobre todo Para promover Aquí La educación De nuestra comunidad Y no importa De qué país sean O sea Van a obtener Un certificado De la Secretaría De Educación Pública De México Pero Están invitando A cualquier persona De cualquier país No importa qué país Es un certificado Que sea Guatemala Perú Argentina Venezuela De todos De todos los Todos los países Somos hermanos aquí Vamos a estar acá Colaborando A través de La plaza comunitaria Exacto Y también bueno Otro de los programas Que tiene la coalición hispana Es una línea De ayuda Para las mujeres Que se llama Soy Latina Ajá Así es Ustedes Como mujeres A veces se encuentran En situaciones difíciles Ya sea por Violencia doméstica O simplemente quieren Platicar con alguien Sobre No sé Ayuda Especial Porque siempre hay Una necesidad De un apoyo Simplemente uno Necesita algún amigo Para conversar Mucha gente Cuando se viene Cambia De un país a otro Que se vienen para acá Es un shock Es que hay un impacto Definitivamente Totalmente Sobre todo porque Es una cultura Muy distinta Muy diferente Un idioma totalmente Diferente Y mucha gente Cae en depresión Sobre todo en estas Temporadas de invierno En el invierno Por alguna razón Tal vez por el frío Que no pueden salir No sé Muchas situaciones Que influyen En el temperamento En el humor En el sentir De las personas Solamente mujeres También hombres Yo conozco de gente Que se ha deprimido Bastante en estas temporadas Pero en esta ocasión La coalición hispana Tiene este programa Con las mujeres latinas Se llama Soy Latina Y no están solas acá Nadie está sol Estamos aquí En Columbus Todos unos Ayudándonos Los unos A los otros Así es Les pueden dar Todo tipo de recursos Sobre todo también Les dan Información Y asesoría Sobre los derechos De las víctimas De algún tipo de crimen Que sea Ya sea de abuso familiar Abuso sexual De lo que sea Entonces También de trabajo De trabajo Inclusive También sobre información Sobre compensación Para esas víctimas Que hay Entonces pueden comunicarse Al siguiente teléfono Es el 614-840-9934 Más avisos aquí De la coalición hispana Para nuestra comunidad Señores Aquellos que están Buscando su casa Su departamento Su Como dicen Como dicen en México Su cantón Su cantón Su cantón Para que lo puedan Adquirir Señores Tenemos aquí Un programa De la coalición hispana Que te enseña Que te da Las claves Acerca del proceso De adquirir La casa propia Desde Cómo contactar Al realtor Cómo hacer El tema De los créditos Si califica No califica Todas esas Variantes Todas esas variables Que se tienen que incluir A la hora De comprar una casa Porque no es Un proceso fácil Si hay muchos pasos Que seguir Que uno solo Tal vez lo podría hacer Pero es mejor Si tienes una guía Alguien que te diga Cómo hacerlo Que te pueda Inclusive ayudar A ahorrar En la compra Exactamente Porque ellos pueden Negociar por ti Así que Vayan a este seminario Que va a ser Este 23 de febrero O sea ya pronto De 5 a 7 de la noche En la dirección Que sigue Que es la 6161 Bush Boulevard Suite 63 Aquí en Columbus Ohio Y también puede llamar Para más informes Para ver si también Todavía hay Los números en pantalla Es el 614-840-99-34 Para también confirmar Esa asistencia ¿Verdad? También va a incluir Ahí un refrigerio Ah, refrigerio Si salió de su trabajo Y no le dio tiempo De echarse ahí Un taquito Un sanduichito Bueno, pues ahí Va a haber Algún refrigerio Para que bueno No esté ahí pensando En Ay, ahora que voy a comer No, no, no Para que se deje No, no se distraigan Ahí vamos a estar ahí Todos para Para poder Compartir Que esta parte Del sueño americano Que es el sueño De la casa propia También, pues me gustó Correcto Todos tenemos Ese sueño ¿Verdad? De llegar a A conseguir nuestra propia casa Y bueno Aquí está la oportunidad Para que se vaya asesorando Definitivamente que sí Veremos y continuamos aquí Vamos a meternos En lo que es La Cámara Hispana De Columbus Que tiene este programa Que me parece Espectacular Que es el Latina Mentor En Academy ¿No? Así es Están en su sexto año ¿No? Estoy a gusto En su sexto año Y es un programa Que ha sido muy reconocido Por corporaciones Y empresas Tanto estatales Como locales Como uno de los programas Más completos Para las mujeres Para que se desarrollen Profesionalmente Donde toman talleres De hecho Tienen un retiro Y toman talleres Sobre desarrollo De habilidades De los negocios Sobre comunicación Así que Les prepara muy bien Si ustedes están interesadas Pueden acudir A este evento De hecho En este evento Que hicieron su inicio De trabajo Exacto Donde el 2016 Animaron ¿No? Sí Animaron a reclutar A las chicas Para que ellas apliquen Y es No hay ningún costo De este programa Es un programa Que costaría No sé No, sí Imagínate Pero Es totalmente gratis Lo único Que sí les piden Es su compromiso Para que realmente Personas que Realmente estén Interesadas En aprovechar Este programa Y aprender Bastante Ahora sí que Muchas habilidades Muchos skills Que les van a enseñar Ahí Simplemente Les piden Que sean Tanto puntuales Y que no falten A ninguno A ninguna De las sesiones Ninguno De los talleres Que es tan importante Porque Es ayuda Al crecimiento No solo personal Sino profesional De las latinas Aquí en Columbus Y que están guiados Por gente Por las tantas latinas Que están trabajando Aquí Como la Ir Marín Que tiene Que hace un trabajo Tan espectacular Ahí con Con el sistema Este de Ohio Latin Affairs En Columbus Y también Lo que es Bueno Lourdes Lourdes es la directora De este programa De Latina Mentoring Academy Que también está haciendo Un trabajo fenomenal Con todas las chicas Y algo bien importante Es de que Cada una de las participantes Va a tener A un mentor Una mentora Mentora Que les va a asesorar Personalmente O sea que Cada una va a tener Así como su Maestro personal Así que Personal trainer Pero Pero de vida Exactamente De vida De todo esto Del mundo de los negocios Para Si quieren volverse Unas mujeres empresarias Todo relacionado Con este mundo De los negocios Y etc Entonces Si ustedes quieren Aplicar Para este programa Vayan a la siguiente página Donde Van a encontrar Una serie de preguntas Que van a tener que responder Exacto Está en www.servimonkey.com Y ahí se los vamos a mostrar Y ahí se los vamos a mostrar Va a aparecer ahí en pantalla Para que vean toda la La dirección completa A la cual Se tienen que dirigir Para poder Hacer La aplicación Correspondiente Así es Y uno de los requisitos Es que tienen que tener Su resume O curriculum vitae Como le llaman En otros países Bien terminado Máximo de dos páginas También que tengan Una biografía profesional Con un máximo De 180 palabras 180 palabras Que son Son Serán dos párrafos Así es Y dos cartas De referencia De No sea Que no sean De algún familiar O amigo Sino de algún Ex jefe De ustedes Una referencia profesional Exactamente Profesional Para que bueno Tenga más Respaldo Esa aplicación Esa solicitud Porque yo creo Que es una oportunidad Magnífica Para ellas Para que puedan Tener esta capacitación Que en ningún lado Se las van a dar Definitivamente Un aplauso ahí Para nuestras Latinas aquí en Ohio Que estamos Que estamos Ya me incluía No son latinas Estamos todos aquí Estamos apoyando Porque no están solas Siempre va a haber Organizaciones Que les van a estar apoyando Así como La coalición hispana Aquí En la Cámara Hispana De Comercio De Columbus Y bueno A través de esta ventana También Nuestra ventana Aquí Ventana de la comunidad A conocer Canal hispano Todo eso Así que Vamos a meternos ahora Que viene acá El segundo comercial Señores El segundo comercial Vamos a ponerlo Ya regresamos Marisquería Y restaurante familiar Siete mares Te espera con los más Frescos ingredientes Con los que preparamos Los mejores mariscos De Columbus Camarones a la diabla Fajitas de mariscos O el filete de pescado Son solo algunos De los platillos Que podrás disfrutar Con tu familia Y deleitar tu paladar Con el rico sabor casero Al estilo mexicano Contamos con un amplio salón Para eventos sociales Visítanos en la 530 Norton Center Marisquería Y salón familiar Siete mares Bueno amigos Estamos aquí De vuelta En su programa Arriba Columbus Sus servidores Augusto Sáenz Y Nino Torres Estamos aquí Para darles Información Sobre qué hacer Y qué lugares Visitar aquí En esta hermosa ciudad De Columbus Ohio Que nos ha dado La bienvenida A todos nosotros Los hispanos Que hemos llegado aquí Y hay muchas cosas Por hacer Sobre todo ahora Que ya el clima Ya está calentando Aquí eso Entonces ya Podemos salir Con más confianza El día de El viernes Vamos a hacer Una cobertura Muy especial Sobre uno de los lugares Más icónicos De aquí De Columbus Ohio Que es el museo De arte De Columbus Es espectacular Me encanta Y tienes que ir Porque acaban De remodelarlo Acaban de agregar Una sección Totalmente nueva Que está dedicada Para el arte contemporáneo Si a ustedes les gusta El arte Aunque no les guste Si nunca han ido a un museo Tienen que ir Porque hay también Actividades para niños Entonces nuestra compañera Estela Villalba Hizo esta cobertura En la cual también Tuvo la oportunidad De entrevistar A uno de los curadores Que se encargan De escoger Las piezas Que se van a exhibir En este museo Sobre todo En la sección De arte moderno Oh que espectacular Vamos a tener Un besote acá Para Estelita Que hace un trabajo Espectacular Una felicitación Muy especial Y bueno Vamos a ver Este video Que ella nos trae Bienvenidos a otra edición especial De Living la Vida Columbus Del canal Hispano TV Hoy día queremos compartir Con ustedes Un segmento especial De uno de nuestros lugares Favoritos de la ciudad Es el Museo De Arte de Columbus Y tenemos hoy día La oportunidad De conocer Y hablar Con Tyler Kan Que es el curador De arte De aquí Del museo Entonces ¿Cómo estás ¿Cómo estás Skyler? Muy bien Gracias Es un placer Estar aquí contigo Muchas gracias Gracias por la oportunidad De poder hablar De uno de los lugares Más queridos Aquí en Columbus Que es el museo Que es el museo de arte Contanos un poquito Sobre tu trabajo Y sobre tu rol Aquí en el museo La verdad es que Casi nadie Sabe Que es un curador De arte Estamos como Como un productor De una película En la cinema Nadie Tampoco sabe Que hacen Pero es un rol Muy importante Y aquí El curador Es lo que Que hace Las exhibiciones Y que pone Las obras En la galería Donde pueden Tener una conversación Entre ellos Estamos como Una guía Invisible Para los visitantes Durante su visita Dentro del museo Entonces Las personas Que vienen al museo En la parte nueva En el edificio nuevo Del museo Y ven la exposición De arte Y ven Las obras Contemporarias La persona Que puso Esos Trabajos de arte En cierta ubicación En cierto lugar Eres tú Entonces la persona Sí, sí, sí ¿Y cuáles son Los detalles Que vas pensando Tyler A medida que vas Poniendo las piezas De arte juntas? Es importante Para nosotros Que hay una historia Dentro de una galería Y un tema Hay obras Que pueden Decir más En conversación Con una otra Obra de arte Y que Que la historia Del arte Es Revelado Entre Esa conversación Entre Las obras De arte Qué lindo es Poder aprender Y poder saber Que cuando uno Viene a una exhibición Uno va Es como un Rompecabezas Que va poniendo Junto Y esas piezas Van contando Una historia Para el final Del recorrido La persona Tiene un entendimiento Más profundo Del trabajo Contanos Sobre esta obra Que está ahorita Mismo Aquí En esta parte Nueva Del edificio Contanos un poquito Sobre este trabajo Ahora tenemos Una exhibición De un escultor Americano African Americano Que se llama Melvin Edwards Y es 50 años De su obra Él es un escultor Y trabaja Con acero Más que nada Y también Tenemos una Instalación De obras Que son Pura Que son Hecho De alambre De púas Y esa galeria Es muy impresionante También Es Arte Abstracto Pero tiene un nivel De un tema Muy serio De cosas sociales De racismo De otros temas Así Que es parte De la historia De este país Sí Sobre los años 60 y 70 Fue un momento Muy importante Para la sociedad Aquí Y también Para Melvin Edwards ¿Cuáles son las cosas Tyler Que nuestras familias Latinas Deberían saber Sobre el museo? Este museo En particular Tiene sensibilidad Para las familias Tenemos un piso Casi Un piso muy grande Que es Dedicado A espacios Para Para las familias Y que pueden Hacer algo Como Un rompecabezas Juntos Permiten Una experiencia Que es Con participación Con Las Las temas Y Las Rompecabezas Y otras cosas Para creer Esa sensibilidad De Creatividad De creatividad En los niños Desde temprano Y también En los padres Una vez más Queremos dar gracias A Tyler Kahn Por haber pasado Un momento Con nosotros Aquí en el canal Hispano TV Para este segmento Especial De Living la Vida Columbus Entonces Es una invitación Para todas las familias Para que vengan A descubrir El Columbus El Museo de Arte De Columbus A pasar una tarde Recuerden que los domingos La entrada es gratis También si quieren Ver oportunidades De hacerse miembros Del museo Y tener la oportunidad De visitar En cualquier momento Es algo que también Lo pueden hacer Y recuerden Que hay docentes Que hablan en español Y le pueden dar Un tour guiado Con toda la información Del arte Que representa En este lugar Tan precioso Muchas gracias Columbus Y hasta la próxima ¿Qué les pareció Esa presentación Del museo Augusto? Me encantó A mí Una de las secciones Favoritas Fue esa parte Donde pueden los niños Jugar ahí Con los rompecabezas Con todas las piezas Y es muy importante La sección Donde hablabas Sobre el juego El juego Exacto Yo creo que Una frase que vi Ahí en el museo Muy importante Que dice que Uno No Envejece Porque No Más bien Uno no deja de jugar Porque uno se hace viejo Sino que uno Envejece Porque dejó de jugar Guau Entonces eso así como que PAM Fue Me impactó No, no Si olvídate Yo siempre sigo jugando Augusto Es más Hoy día jugamos a las 5 De la mañana Jugamos Pero bueno Vamos a los deportes Con esto Así es Para poder hablar Acerca del Que es lo que sigue En los deportes Se viene Se viene señores Esta noche A las 7 y media De la noche En Nueva York Se va a dar El sorteo De la Copa América Centenario Augusto Tú sabes que Esta es la primera vez En todas las ediciones De todas las ediciones De la Copa América Que se juega Fuera de Sudamérica Porque es una edición especial No es la Copa Centenario Y sobre todo Porque el deporte Del fútbol Ha crecido tanto Aquí en este país Claro, claro Ha crecido tanto Y Columbo Usted es también Uno de los lugares Y Columbo Que estamos La casa del 2 a 0 Así es O sea Es importante Vamos a A meter Vamos a presentarles Ahí un poquito Lo que son Las imágenes De lo que va a ser El sorteo De esta noche Porque hay 4 Se van a dar 4 grupos En los cuales Se han dividido La participación En el primer grupo Está el país Arbitrón Estados Unidos En el segundo grupo Está Brasil En el grupo Se está México Y en el grupo De esta Argentina Estas son las 4 Cabezas de serie Y se van a hacer Las divisiones O sea Va a ser el sorteo Entre los cuales Se van a registrar Los grupos Van a ir armándose Los grupos Digamos que en el primer bombo En el segundo bombo Quien es el bombo Número 2 Está Colombia Chile Ecuador Y Uruguay Que fueron los mejores Clasificados De la Comebol En el bombo Número 3 Está Costa Rica Haití Jamaica Y Panamá Que son el grupo De la CONCACAF En el grupo 4 Está Bolivia Paraguay Perú Y Venezuela Que son Los representantes Restantes De lo que es El grupo De la De la Comebol Van a ver Definitivamente Las estrellas Va a estar Lionel Messi Va a estar Inerior Mar Va a estar Mario Kepos Chicharito Chicharito no lo llamaron Para la presentación Pero no Chicharito está teniendo Una temporada Espectacular Está creciendo En Alemania Pero que gusto Que le hayan dado La oportunidad De ser titular Estuvo en el Manchester Hacía los goles Pero no No tenía cabida Después estaba en el Real Madrid Cada vez que lo llamaron Cumplió Hizo los goles Pero Tenía que ir a un equipo En el cual Él fuera el titular Y está respondiendo Como está respondiendo Está reluciendo En esta temporada Y la verdad también Nuestras felicitaciones Allá para El Chicharito El Chicharito Así que no se pierdan Vamos a Vamos a mañana En el programa De Mundo Deportivo Vamos a darles Ya los resultados Con todos Con todos los grupos Que se van a dar Son los cuatro grupos De la Copa América Y la final Va a ser En el Medlife Stadium De Nueva York Y Dios mediante Augusto Servidor Vamos a estar presentes Ahí para la cobertura De Canal Hispano TV Para ustedes señores Así es Y También Un aviso El próximo lunes Que estaremos Teniendo El aniversario De Mundo Deportivo No lo puedo creer Que ya un año Un año La verdad es que Bueno poco a poco Ha ido creciendo Y la verdad Nino ha hecho Un papel espectacular Con la revisión De todos los juegos Que suceden En el fin de semana No solamente De soccer Sino de basketball De la sede mundial De box Todos Todos aquí Muchas gracias Nino Por tu colaboración Aquí Gracias Gracias a ti Gracias a la audiencia Aquí de Columbus Que vamos a estar Ahora en marzo Vamos a estar Con un poquito De los Cavaliers Y NBA también ¿Verdad? Augusto Ya viene Ya se viene Estamos creciendo Creciendo Y bueno amigos Eso es todo por hoy Aquí en su programa De Arriba Columbus Nos esperamos El próximo domingo Con más información De lo que pasa aquí En tu ciudad Gracias Nino Augusto Muchas gracias Que tengan un excelente Feliz domingo Hasta la próxima ¡Gracias!